Bueno y aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, en esta entrevista súper interesante porque agradeciendo, bueno, como siempre al TIS, Hechos de Vida, Hechos de Fibra y a Sirena más de una emoción, que son los patrocinadores de nuestras entrevistas. Y ahora pues tenemos a Ariane Dávila, quien es líder de mercadeo de punto de venta de Grupo Ramos, con quien vamos a conversar de ya un evento que se ha convertido en tradicional. Siempre que llegue esta temporada del año estamos muy pendientes porque sabemos que llega el mes de la limpieza. Y ahora en la versión 2021, Rafael. Yo creo que este evento no solamente es esperado por las damas, sino también por los caballeros. Sí, claro, te digo los caballeros porque los caballeros regularmente acompañan a las damas al supermercado y notan el ahorro y la sapiencia que tienen las damas, sobre todo en marcas, en descuentos y esperan cada año todas estas ofertas de Sirena. Déjame armar un lío aquí. Está demostrado científicamente que los hombres son más eficientes cuando van al supermercado. Pero ese es otro tema y no nos vamos a meter ahí. Ariane, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa. Qué bueno, qué bueno tenerte por aquí para que nos dé los detalles de este mes de la limpieza 2021. Hola, ¿cómo están ustedes? Súper, súper bien. Qué bueno. Nosotros felices una vez más de estar aquí con ustedes, trayendo buenas noticias para todos nuestros clientes a través de su programa. Le damos muchas gracias por recibirnos. Siempre a la orden. Y nada, nosotros felices, como te comento, de traer estas buenas nuevas que traemos cada año para todos. Yo digo que para todos es muy válido, Rafael, tu comentario. Porque definitivamente la pandemia, de alguna manera, ha dejado muchas cosas positivas. O sea, yo creo que definitivamente todos nos intensificamos en pandemia de que nuestros hogares estuviesen limpios, desinfectados. Yo creo que hubo un involucramiento familiar y yo creo que esto es algo muy positivo que hemos podido sacar. De hecho, nuestro lema de este año es que si se trata de limpieza, tiene que ser intensa. Yo creo que fuimos muy intensos, definitivamente. Tener nuestras casas limpias. Yo creo que realmente son cosas muy buenas que podemos sacar de todo esto. Y nada, el mes de la limpieza está definitivamente todo lo que nuestros clientes buscan. Buscan todas las marcas que tengan que ver con la limpieza del hogar y también la organización del hogar, que es muy importante y va muy de la mano. Una cosa con la otra, definitivamente. Queremos ver las cosas organizadas, higienizadas. Entonces, por eso les invito a que puedan pasar por cualquier tienda sirena a nivel nacional. Muy bien. Es una información muy importante. El hecho de que pueden, donde sea que vean una sirena, se pueden parar y van a disfrutar de todos los descuentos que tenemos para todos. Arianna, en años pasados hemos tenido la oportunidad, por supuesto, de ir al lanzamiento por temas de pandemia. Lamentablemente, esa interacción no se pudo dar. Pero ustedes habilitaban áreas especiales, sobre todo en Sirena Multicentro, áreas especiales donde estaban de manera muy honorable todas las marcas compitiendo entre sí, con ofertas, precios, colocaciones especiales, inclusive hasta concursos. Es decir, una dinámica muy, muy bonita que se daba entre las marcas. ¿Vamos a tener la misma disposición? ¿Será un área específica? ¿Será toda la tienda? ¿Cuál es la dinámica en este año? Sí, en todas nuestras tiendas tenemos un área de temporada donde están todas las ofertas que abarcan lo que es el mes de la limpieza. Cabe destacar que tenemos una gran variedad de marcas participantes, como todos los años, dando apoyo a lo que es esta campaña. Yo creo que ahí el cliente tiene de todo tipo de marca, solamente queda ahí a su preferencia cuál desea obtener, pero sí tenemos un área destinada para estos fines, como todos los años. Esto no ha variado. O sea, que el cliente inmediatamente ingresa a tienda, va a anotar, estamos en un mes de la limpieza. Entonces, ahí responde ahí. Buenísimo. Y yo creo, yo creo que... O sea, que creo que... Ariana, yo creo que esto llega a un timing perfecto, porque en el último año y medio, ya casi dos años, una de las insistencias con relación a toda esta atmósfera que hemos estado conversando, es la limpieza, por supuesto. Pero claro, y la higiene. Y la higiene, o sea... Correcto. Creo que vas a encontrar productos para la casa y de manera individual, muy necesarios para una limpieza, para manejo de bacterias, virus, manejo de todo el tema de tu entorno. Así que, qué bueno que ustedes están impulsando esto como cada año. Así es, así es. Como me daba al inicio de la entrevista, creo que esto es algo muy positivo que nos ha dejado. Y como tú comentabas, o sea, si se fijan en nuestra campaña, está involucrado en la presencia del hombre. Sí. El hombre de casa. No importa que sea el hijo, el primo, el esposo, pero sí ese involucramiento a que el hombre también se ha preocupado un poco más por mantener la higiene del hogar. Entonces, nada, les invitamos tanto a hombres como mujeres a pasar por tienda y que puedan realmente disfrutar de estos grandes descuentos, que son muy esperados. Entonces, la realidad, nuestros clientes esperan esto de una manera bastante ansiosa porque los descuentos son muy agresivos. Tenemos que estar un 20% hasta un 50% de descuento. Con algunas sorpresas, los fines de semana hemos activado muchas promociones, donde los clientes han llevado sus regalitos de gracias a las marcas patrocinadoras. Y yo creo que es súper importante, nada, comunicarles esto y que aprovechen porque tenemos este mes de limpieza hasta el día 3 de octubre. Dígase hasta el próximo domingo. Pueden disfrutar de estas ofertas. Bueno, recta final. Hay que salir corriendo para allá. Recta final en cuanto a tiempo. Así que en cualquiera de las sirenas, ¿cuántas tiendas ya tenemos en todo el país? Ya tenemos más de 28 tiendas, sirena. O sea que yo creo que tenemos una muy buena cobertura para que todos puedan disfrutar de estas grandes ofertas. En todo el territorio nacional. ¡Wow! ¡Excelente! Así es. Excelente, de verdad que sí. Mira, descuento que van desde 20 hasta 50. Es decir, que fácilmente algo que usted lo vio ayer a 100 pesos lo va a encontrar hoy a 50. Así es. Así de agresivo. Bueno. O sea que yo creo que es una muy buena oportunidad para aprovechar, definitivamente. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Ariane, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este día y recordarles al público, si todavía no ha aprovechado estos especiales del mes de la limpieza de sirena, pues que tiene hasta el día 3 de octubre para aprovecharlos y que no hay escapatoria. Por donde quiera que usted pasa, usted encuentra una sirena, un multicentro, una de estas tiendas para aprovechar estos excelentes descuentos. Muchísimas gracias a ustedes por la apertura nuevamente y les esperamos por allá. Claro que sí. Aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Agradecer a Ariane Dávila, líder de mercadeo de punto de venta de Grupo Ramos y tienda La Sirena. Rafael. Así que despedimos nuestra entrevista. Un abrazo para nuestra invitada. Y nos despedimos agradeciendo, como siempre, a nuestros amigos de Altiz y agradecer a los amigos de Sirena. Vamos a un break comercial y al retorno viene el más esperado. Isaac Ramírez, señores, vamos a hablar de tecnología. No te muevas del dial. Estás escuchando.